El Tribunal Supremo rechaza el permiso a Jordi Sánchez para asistir a la ronda de consultas con el Rey. El órgano ha afirmado que el diputado suspendido de Juntsper Cat puede ser perfectamente sustituido por otro miembro de su candidatura. Jordi Sánchez no podrá acudir a la ronda de consultas con el Rey en representación de Juntsper Cataluña. Así lo ha decidido la sala que juzga el caso del procés independentista en el Tribunal Supremo, rechazando así conceder un permiso extraordinario para abandonar la prisión provisional al que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana y actual diputado electo en el Congreso de los Diputados. El Rey Felipe VI celebrará en las próximas semanas la ronda de consultas con los diferentes partidos del Parlamento de cara a la conformación de gobierno. Juntsper Cataluña, no obstante, sí podrá estar representado. El Supremo entiende que su caso no encaja en el artículo 47.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que prevé la concesión de permisos extraordinarios de prisión y añade que en la ronda de consultas Sánchez es perfectamente sustituible por cualquier otro miembro de su candidatura política.